La historia para hoy lleva por título Pájaros al rescate El versículo de memoria dice Mi Dios pues les dará a ustedes todo lo que les falte Filipenses 4.19 El mensaje dice Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos Cuando tienes hambre, ¿quién te alimenta? Dios alimentó a Elías de una manera especial El rey Acap, rey del pueblo especial de Dios, estaba adorando ídolos Dios veía a Acap cuando se inclinaba frente al ídolo Baal Mándanos lluvia, oh Baal, decía el rey Acap al ídolo Mándanos lluvia, así nuestros alimentos podrán crecer en los campos Y tendremos suficiente para comer El rey Acap oraba al ídolo Baal cada día Además, construyó un templo para Baal para que todos pudieran adorarlo Muchas personas así lo hicieron ¿Quedaría alguien que no adorara a Baal? ¿Habría quedado alguien que amara verdaderamente a Dios? ¿Habría alguien que Dios pudiera usar? ¿Alguien que le dijera a su pueblo especial que debía adorar de nuevo al verdadero Dios? ¡Sí! Había alguien ¡Elías! Así que Dios le habló a Elías y le dio un mensaje muy importante para que se lo comunicara al rey Acap Elías entró rápidamente al palacio del rey Acap y habló en voz alta Mi Dios, el Dios de Israel, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra Tu ídolo Baal no puede darte lluvia El rey Acap no podía creer lo que estaba sucediendo Se quedó con la boca abierta, sorprendido Antes de que el rey Acap pudiera pensar o decir algo, Elías salió rápidamente del palacio ¿A dónde debo ir ahora? pensó Elías El rey Acap va a estar muy enojado De nuevo Dios le habló a Elías Vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib Y le dijo, Dios sabía que el rey Acap trataría de matar a Elías Bebe del agua fresca del arroyo Continuó, yo mandaré que unos cuervos te alimenten Elías corrió al arroyo de Kerib Se sentó junto a una piedra y pensó en todo lo que había pasado En el momento en que el sol empezó a desaparecer detrás de las montañas Elías escuchó el grasnido de unos cuervos ¡Ruac! 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 Unos pájaros negros descendieron Los cuervos soltaron sobre una roca la comida que traían Luego se fueron volando Elías observó cómo los pájaros desaparecían ¡Maravilloso! Cuando Dios dijo que enviaría a los cuervos para cuidarme Lo dijo en serio Pensó Elías Elías inclinó la cabeza y agradeció a Dios Se sentó en la roca y recogió su cena Luego miró al cielo en la dirección en que habían volado los cuervos Dios cumplió su promesa Dios siempre cumple sus promesas Dios siempre cumple su mamá, ¡Ruac! 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 ¡Ru